¿Cómo no vamos a querer poder tomar nuestras propias decisiones, organizarnos sin que nos condicionen las miserias de Madrid? ¿Cómo no vamos a querer? ¿Cómo no vamos a querer? Por eso yo también estoy en favor de la República Vasca y porque además quiero a los chavales de altsazu en altsazu, disfrutando de su juventud. Eta Euskal preso guztiak ere etxean nahi ditugulako, nik etxean nahi dituz eta horregaitik nahi dot Euskal errepublica. Y lo digo con total convencimiento, Euskal Herria Bildu junto con el resto de fuerzas independentistas del Estado somos la garantía, la única garantía de que el Estado español avance hacia la democracia. Somos la garantía para que por fin se respeten los derechos de la ciudadanía vasca. La garantía para que de una vez por todas, vascas y vascos podamos ejercer el derecho a decidir. La garantía para que se adopten políticas económicas y sociales que pongan el en centro a las personas y no los intereses de las grandes multinacionales. Euskal Herria Bildu es garantía de democracia, garantía de derechos y libertades y garantía de políticas económicas y sociales que protejan a la gente.